Música ¿Quién sabe de amor? Porte te dé No debes llorar Sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad En toda la puta En toda la fe Sigue los pasos De tanto despejo Santa Claus llegó a la ciudad Observa cuando duermes Te mira al despertar No hay tan teso Tarte de No siempre te verás Sabe de ti Sabe de mí Lo sabe todo Dónde te subir Santa Claus llegó a la ciudad Música Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Música 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 ¡Suscríbete al canal!